Bueno mis amigos, seguimos aquí en Explosión TV, llegó el momento de la entrevista explosiva y hoy engalana el set nuestra amiga cantante, compositora, Yaire. Saludos, Yaire. Hola, saludos, ¿cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros. Yo también, esto es un inmenso placer. Mi gente, nos encontramos hoy desde Black State House aquí en el pueblo de Laja donde vamos a estar compartiendo un ratito con Yaire para que ustedes las conozcan y vean lo nuevo que tiene por ahí. Pero ¿quién no se acuerda de Yaire con esos temas emblemáticos, tu mayor tentación, te amo tanto? Mira, mi mayor tentación se encuentra aquí de frente. Te estamos probando hoy. Están probando mi fuerza de voluntad a ver si no peco y meto la mano porque tengo concierto este próximo 29 de septiembre en el Teatro Yagüez y no puedo comer estas cosas antes del concierto porque yo quiero estar set para ustedes. Voy a estar compartiendo con todo el público las canciones que ha llevado a lo largo de mi trayectoria y también cuento con un invitado muy especial que es un baladista que quiero muchísimo que hace años no pisa los escenarios en Puerto Rico que es Julián que le refresco la memoria un poquito y cantaba Si ella supiera que aunque no le digo nada ¿Quién no se acuerda de eso? En mi alma y creo mundo en su mirada Pues Julián viene a acompañarme en este concierto en el Teatro Yagüez 29 de septiembre las entradas están disponibles en Ticket Center 7925000 Vas a estar presentándote en Mayagüez pero también vas a estar en Ponce Voy a estar en Ponce el día 10 de octubre así que los espero 29 de septiembre Teatro Yagüez 10 de octubre en el Teatro de la Universidad Católica en Ponce Y para ambos fechas ya están los boletos Ya están los boletos a la venta en Ticket Center PR 7925000 Yagüez cuéntanos un poquito que has estado haciendo durante estos últimos años que quizás no hemos sabido mucho de ti pero que nos puedes contar Pues mira, si pues claro que se pueda contar Esto no se puede contar ¿verdad? Bueno, lo que se puede contar es Pues nada, he hecho La gente siempre como que asocia que yo me alejé de la música pero eso es imposible Yo nací músico, yo nací cantautora yo nací con un lápiz en la mano y un piano escribiendo canciones y eso forma parte de lo que es mi diario vivir Sí he estado a lo mejor fuera del lente público fuera de los escenarios pero he estado con un programa de televisión en WIPR Esto fue reciente Todos los viernes se llama Pentagrama Es un programa cultural dedicado a los grandes compositores puertorriqueños y iberoamericanos también También he estado como profesora de canto Tengo una escuela de música donde doy clases de canto Pueden, para mayor información Estaba en el área metropolitana pero para mayor información pueden entrar a mis redes sociales como Yaire Music, Facebook, Instagram, Twitter Y bueno, siempre rodeada de música, haciendo música He hecho bohemias pequeñas también Pero ahora pues regreso a lo grande al teatro Yagüez Hace años pues que no hago una presentación así Tan majestuosa Y se titula Creo en mí ¿Por qué creo en mí? Creo en mí La verdad es que han pasado muchos episodios en mi vida personal y en mi vida profesional también La industria ha cambiado muchísimo También pues obviamente lo urbano está acaparando Todo lo que es las emisoras de radio y nuestra juventud y todo Y me gusta también, jamás le voy a tirar a un género de música Porque todos son importantes Y yo vengo con una balada en promoción Que escribí junto a Cristian Daniel Y junto a José Gómez Que es el productor del tema Que se llama Hoy me desperté Que ya próximamente está disponible en iTunes Y creo en mí Creo en esta nueva etapa Como profesional Regreso también como compositora Parto esta semana para la República Dominicana En un campamento de composición Que creó ASCAP Junto a otros compañeros compositores Para escribir el nuevo sencillo promocional De Zacaria Ferreira Así que creo en mí Creo en todo lo bueno que está pasando Y que todo esto Me estoy distrayendo, no puedo No, ya veo, ya veo Estoy mirando mucho para abajo Ya veo Esa es la tentación Esa es mi mayor tentación ahora mismo Sí, un platito para empezar por aquí Yaire, ¿podremos verte aquí en el futuro En algún género urbano O haciendo un dúo? Puede ser que antes de lo que imaginas Sí Puede ser que antes de lo que imaginas Por eso te digo No le digo que no a nada Que tenga que ver con música La música yo entiendo que Que toda, tanto la salsa Empezó como un género Quizás que la gente miraba así Un poco de reojo El merengue Yo, mis canciones Yo las escribía en baladas Yo empecé como compositora Escribiendo canciones para Olga Tañón Pero eran baladas Que luego pues se convirtieron en merengue En este concierto Voy a estar interpretando las canciones Como fue que nacieron Y vamos a jugar un poquito Tal vez con esos otros géneros Yaire, ¿están haciendo Actividades privadas? También actividades privadas Para mayor información Pueden entrar a mis redes sociales Yaire Music Escriben al inbox Y ahí les respondemos Sino al 939-202-6039 Bueno, mi gente Ya ustedes saben Si quieren disfrutar Recordar esos tiempos De tu mayor tentación Que está aquí Yo las estoy recordando Ahora más que nunca Las estoy recordando El 29 de septiembre En Mayagüez Así que las entradas Están disponibles En Ticket Center 7925000 Yo los espero Para disfrutar Un ratito bien chévere De canciones románticas Yaire, agradecido contigo La visita Muchísimas gracias Del día de hoy Y nada Pasé la prueba Pasaste la prueba No me he comido uno todavía Sí, no Me está diciendo que avance Que ella quiere Se va a enfriar Bueno, mi gente Seguimos en Explosión TV Gracias